Depende de tus manos Para hacer un mundo mejor Depende de ti hermano Para confiar con el corazón Unidos somos fuertes Somos la voz de esta nación Contigo hasta la muerte Guatemala se vistió de amor Que vivan los sueños por construir Con alegría Cambiaremos nuestro país Que vivan los sueños por conseguir La lucha está en ti La lucha está en mí Somos uno No importa el dolor La distancia entre tú y yo Somos uno Todos juntos Un mismo corazón Latiendo por amor Somos uno No te conozco pero sos mi amigo Si tú te caes yo te levantaré No habrá montaña ni gran desafío Si estamos unidos lo vamos a vencer Canta conmigo Te voy a contagiar Alza la mano que igual te va a triunfar Que vivan los sueños por conseguir Que vivan los sueños por construir Con alegría Con alegría Cambiaremos nuestro país Que vivan los sueños por conseguir La lucha está en ti La lucha está en mí Somos uno, no importa el color, la distancia entre tú y yo, somos uno Todos juntos, un mismo corazón, latiendo por amor, somos uno Somos uno, no importa el color, la distancia entre tú y yo, somos uno Tú se siente el ambiente, arriba mi gente, un país consciente Que tenemos que cambiar, por el fin de nuestro lugar Somos uno, no importa el color, la distancia entre tú y yo, somos uno Todos juntos, un mismo corazón, latiendo por amor, somos uno ¡Dale pues! Pe-pe, pe-pe-pe, sos uno, pe-pe, sos uno Gracias.